Participamos recién de la presentación de la primera parte de la digitalización del registro a través de una página web nueva, tanto para turnos como para agilizar el tema de los pagos para la presentación de la documentación. Así que esto nos va a permitir tanto a los profesionales de la ciudad de Posada y del interior agilizar a través de esta página esos pagos y que sea también para la gente, para la sociedad, una cosa más sencilla que lo puedan utilizar y hacer el trámite que necesiten de forma más ágil. ¿Con esta pandemia cómo está la actividad? Bueno, como todas, digamos, la escribanía también tan resentida en el sentido de que la economía y la situación no es de la mejor para la adquisición de propiedades, de bienes, de inmuebles o automotores, pero también hay que tener conciencia de que también es la mejor inversión en este momento el tema de los ladrillos, los latorrenos, así que la gente también en su medida se vuelca a asegurar sus ahorros, así que hay una actividad y de a poquito se está repuntando el sistema. ¿No se vio resentido? ¿No hubo colegas que tuvieron que cerrar? No, no cerrar no porque nosotros tenemos un servicio público que tenemos que prestarlo, así que realmente se resintió mucho porque estuvimos cerrados varios días, así que la actividad se resintió y bueno, tuvimos que seguir adelante, el primer tiempo es difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que seguir, superar este momento, transitar esto y pasar lo mejor posible, digamos, hasta que esto se acomode. ¿Ha tenido reactivación en los últimos meses? Y en este último mes de junio hubo una reactivación de los trámites que habían quedado pendientes, ¿no es cierto? Tendríamos que ver este segundo semestre, si hay nuevos casos, hay nuevas escrituras que se puedan hacer, hubo sí, obviamente comparado con respecto al año pasado, una disminución entre un 50 y 60%, pero igualmente es producto también de las situaciones que estamos, ¿no? Pero esto es posible que también la crisis reactive de a poquito la actividad.